La doctora Brenda Valderrama, integrante de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Teodoro. Pues ciertamente estamos viendo, ya no sé si es la tercera ola, como en México, en otros países es la segunda, le podríamos llamar la ola delta. Esta ola se caracteriza por una altísima tasa de contagio, entre 6 y 10 veces más contagiosa que la variante original. También tiene otras características, y es que solo tenemos el 20% de la población del país vacunado. Eso significa que hay aproximadamente 100 millones de mexicanos que no han recibido la vacuna. Ellos son los que van a absorber el impacto de esta tercera ola. Vamos a ver una diferencia en el patrón de los enfermos graves y enfermos hospitalizados, porque va a bajar el número de adultos mayores. No va a desaparecer, pero sí va a bajar. Y, por supuesto, se va a incrementar el porcentaje de adultos jóvenes y de jóvenes en estas instancias médicas. Aquí lo que necesitamos es generar una enorme conciencia sobre la necesidad del confinamiento voluntario. Nos queda claro que el gobierno no va a tomar esa medida, porque es una medida antieconómica. Está claramente anteponiendo el bienestar económico por arriba del bienestar de la salud de los mexicanos. Y, en ese sentido, nos parece muy grave que se dé la apertura de los centros turísticos. Como tú bien lo mencionaste, justo donde estamos viendo la entrada de esta pandemia es precisamente en los centros turísticos. Los Cabos, Cancún, posteriormente la Ciudad de México. Son sitios que han recibido turistas de otros países que se han mezclado con la población local, porque se ha decidido que no hubiera medidas preventivas para evitar la depresión económica. Y la consecuencia es que ya se salió de control la pandemia. Ahora, no solo se salió de control en México, se salió de control en todo el mundo. Países que la tenían medianamente controlada están viendo surgir otra vez, como Inglaterra, Holanda, Australia, con crecimientos verticales del número de casos. Acuérdense que en México no se hacen pruebas. Entonces, la verdad es que no podemos saber dónde está la verdadera magnitud del contagio. Solo la podemos estimar. Y sabemos que del número de contagios reportados puede ser hasta 40 veces más alto. Así que lo más importante es entender que estamos en una crisis, que el verano es una época que debemos aprovechar otra vez para quedarnos en casa, sobre todo ante la inminencia de que los niños regresen a clases en septiembre, en agosto o septiembre. Si eso ocurre, posiblemente esta ola se prolongue más tiempo de lo que desearíamos. Así que les pedimos que se queden en casa, que usen cubrebocas todo el tiempo que estén fuera de casa, que eviten sitios cerrados, mal ventilados, y sobre todo que eviten ir a reuniones o fiestas. Eso es muy importante. Son en esos lugares donde se generan el mayor número de contagios, más que en el transporte público y más que en centros comerciales. Es ahí. Pues espero que con este comentario haya dado algo de información. Te adoro muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!